Los progresistas, la izquierda política, tenemos también mucha culpa. La izquierda y el progresismo son respetuosos, siempre lo han sido con el poder judicial. Han respetado lo que es los contrapesos de poder, esa separación de esferas, quienes durante el periodo de presidencia de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, jueces y fiscales que investigaron crímenes de lesa humanidad, ninguno tuvo que sufrir ninguna presión para hacerlo. Lo hicieron porque era su obligación, porque son servidores públicos y eso hizo que dejáramos el campo abierto, que no estableciéramos prevenciones, que no pensáramos a largo plazo que podía llegar un momento en que todo esto se revertiera y que sí se utilizara al poder judicial como instrumento político de oposición para derrocar al contrario. Y aquí lo tenemos, aquí lo tenemos, pero no es tarde, estamos denunciándolo y vamos a seguir denunciándolo a nivel nacional, a nivel regional, en el sistema interamericano de derechos humanos, a nivel internacional, en comités de la ONU, en todos y cada uno de los lugares, hasta que seamos, no miles, sino millones, los que gritemos que esto no se puede consentir. Y estos jueces y fiscales les aseguro a todos que la historia no les va a absolver, nunca les absolverá. Y mientras tanto, mientras tanto, quiero terminar con una frase de Juan Gelman, que dice, hay que aprender a resistir, ni a irse ni a quedarse, a resistir, aunque es seguro que habrá más penas y olvido, no, pero tenemos que resistir y actuar. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.